¿Todo bien, criaturas del señor? Aquí Charlie. ¿Te están viciando? Yo les traigo el segundo episodio, ni más ni menos que The Beast Inside. Esta vez veremos el capítulo 3 y 4. Ya saben que los capítulos impares son los que son pasos y exploración, así que verán bastantes memes para hacerlo más divertido. Y si por las dudas quieren ir ya a la parte de miedo, que es el capítulo 4 de noche, les recomiendo que pasen al minuto 10. Ahí ya empieza el temor. Espero que disfruten. Estamos de día. Ah, corazón. Corazón. Aguento. Estamos de día, ya está, tranqui. Esto es tranqui. Emma, corazón, ¿dónde estás? Por Dios, no quiero estar solo en esta casa. ¿Dónde estás? ¿Diario? ¿Qué? Un fuso debe haber flotado. Be a darling, oiga al baño y lo arregla antes de que se oscura. Como un piso en una madre de flora. Esto... Esto no está bien. Esto necesita parar ahora. No tengo ni cerillas. Bien, inteligente. Bien, amigo, bien. Una linterna para Charlie. Mira esa linterna. Con eso me vas a mandar a batalla. ¿Qué posibilidad de que no me cague de mierda? ¿Por qué guarda esa porquería? Obviamente van a estar a la par de la pared clausurada. Vista para qué. A ver. Cobertizo. Cobertizo. ¿A qué le llaman cobertizo los tanques? Era muy fácil de saltar a Tapia. O podríamos haber entrado por acá. A ver. A ver, Adam. Si encontrás una... camisa con sangre, el lugar donde recién llegas, que no conoces. Está cerrado. Está sin luz. Andate, hermano. Andate. ¿Por qué Emma traería mi viejo de mi oficio aquí? ¿Cuánto un localizer? Voy a detectar en ese rastro cuántico. Lo permite ver pequeños flashbacks de gente del pasado. ¡Veo! 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 Nunca he tenido la oportunidad de utilizarme para en verdad llevar siempre a mí encima. ¿Quién puede necesitar ayuda ahí? Nadie se metió ahí, Adam, aserrado, alguien está sangrando, para entrar, loco la negación del tipo, va a mirar, no es verdad, 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 no es bueno, no es verdad, no es verdad, no ave lucha, es verdad, no es verdad, no es verdad, una bomba, Oh, qué malo. Creo que voy a pucar. ¡No! El fusible. ¡Oh, el fusible! ¡No! Interesante. O quizás no es un problema. Quizás he estado leyendo demasiado polvo. ¡No! Bueno, mi trabajo aquí está terminado. Me lo mejor iré a... ¿Por qué está todo tan oscuro? Bueno, si... Tranquila, ¿eh? Eh, tranquila. Claro, Harry fucking Houdini. Quizás nunca se ha llegado de esa hat. En realidad... ¿Dónde lo encontraste? Yo solo leí sobre uno como este. ¡Las altas! Ahora, mirad bien. Si es un rabito, lo quiero para la cena y un stew. ¡Tadá! Ah, puede salirse de acá. Ahí está la oficina. Ahí está la oficina. A ver... Otro... acertijo. Acertijo. La primera parte está terminada. Ahora es hora de ajustar las cogas. Ahí está. Float towards the line. Fue a la oficina. A, F, G, Z, T. ¡Uh! Acá se complica. Ahora tengo que conectarlo usando la orden correcta. A... Ay, no. A, F... Ah, bien. A. F... ¡Está loco la máquina esta! Ahora tengo que entrar el password. ¡Guau! ¿Y ahora? Primero, ustedes dicen que es el password. B, P... ¡Flup! 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 Ok, funciona. Puedo bajarlo. Puedo bajarlo. ¡Loco! Muy grosa esta parte. Muy grosa. Ojalá que me hagan hacer algún trabajito sobre esto. ¡Chicos, estoy! ¡Chicos, estoy! ¡Chicos, estoy! No sé, no se! Ay. ¡Chicos, estoy! Vamos a ver. ¡Chicos! Entonces tenemos el código que es B3ST Ah, yo no sé dónde escribe B B3ST A ver, no hay una B Busquemos una ST Ah, ahí está, claro Tiene que tener un 3 una ST y una B Acá hay una ST ST Tres y cinco Ahí está Ahí está Ahí está la combinación ¿Dónde era tú? Y ahora la clave ¿Dónde está la clave? Ay, tengo un montón de cosas Ahí está X Q D Ota X Opa Ahí vuelve el terror Bueno chicos Título 4 Me parece que va a seguir acá Vamos a meterle Un poco de Concentración Tengo que terminar la pasada Porque el tipito no me agarró todavía Responsible 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 For my father's disappearance What if there O O Greve ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ah 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 My head You can't come in here Hear me you snot You're not allowed here Sigue teniendo malas ideas este muchacho Por Dios Sigue teniendo malas ideas Vamos a salir de acá No hay posibilidad de que salgamos y que me pego un susto No escucho la ida ni la venida No hay posibilidad de que salga Pongan el adiós Pongan el adiós Pongan el adiós Sigue teniendo malas ideas En silencio Jumpscare Me aparece para escucharme gritar Papamon Mucho silencio No me gusta nada Se va, se va, me tiene miedo Dios mío Parate, boludo Oh, si ¡Vango! Si vamos corriendo Me va a agarrar ¡Ah! No, no puede ser sucedido No puede ser verdad ¿Por qué dicen que estoy seguro ahora Si vuelve a volver? Bueno ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Ahora está la puerta No tiene que pasar más nada, hermano ¿Dónde está? ¿Dónde está? Hijo de pu... Buenas esas... Ese Jumpscare Estoy un poco... ... quitado ¡Ah! ¡Está loco! ¡Ah! ¡A la puta! ¡Uh! ¡Rofo! ¡La puta! No... Dios... Pfff... ... ¡Maldito! Dios Esa sangre Es fluorescente No, no, otra vez Que subí estas escaleras de mierda Me quiero una pistola ahora Si, no, otra vez A la puta Ay, hijo de... ¡Adiós! ¡Disfrutte! ¡Disfrutte de dotar! ¡Qué fe! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué fe? Suponeme algo que me cubra dentro Entonces, hola, me mata Eso hay que tener ¡Oso! ¡Oso! Es eso, me alejo ¡No! ¡Uh! Muy serio ¡Eso! ¡Bien! ¡Bien! ¡Upa! Se puso loco ¡Oh! ¡Vamos con él! Parece que... ¡Ay! ¿Qué pasó acá? ¿Qué pasó acá? ¿Qué pasó acá? ¡Apa! ¡Y la arma! ¡Ay! ¡No! ¡Ay! ¡No! ¡Eee! ¡No! ¡Me pegó! ¡Headshot! ¡Headshot! ¡No! ¡Oh! ¡Y otra vez! ¿Qué? ¿Qué pasa? ¡Eee! ¿Dónde está? ¡Miren! 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 ¡Ahí que eran! ¡Miren! ¡Ay! ¡Otra vez! ¡No! ¡No! ¿Qué pasa? ¡Ahí está! Bien, 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 bien. Entra en la posada. ¿Quedó algo el tipo? Nada. Quiero entrar en la posada. ¿Es el tipo que lo salvé yo recién? Que sí, no lo salvé pero lo seguí en otro. Oh, tiene media cabeza cortada. Un saludo. Me salvo el tipo. Nada, no lo estoy entendiendo muy bien de qué cosa. Capítulo 5 de día, de vuelta. ¡Ay, puedo respirar de vuelta! ¡Ay, Dios, Dios, Dios! ¡Ay, Dios, Dios, Dios! ¿Qué? 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 Es que se? ¿Quién, Dios? El Reforma... ¿Qué? Y los otros capítulos son para resolver acertijos, así que os sumen. Si les gustó el video especial de Halloween que tuvimos Dejen un buen like Suscríbanse y compartan con sus amigos Para que siga expandiéndose esta hojaburía de simios Chau Chau